¿Conoces al tartamudo más famoso del mundo de la música? John Paul Larkin fue un hombre que a los 53 años convirtió su impedimento del habla en fama internacional. Fue pianista y compositor de jazz antes de saltar a la fama. Soy una estrella, no debido a que tartamudeo, sino gracias a lo que hago. La tartamudez valió la pena, dijo John. Ese éxito y cómo lo usó para inspirar a otros tartamudos le valió el premio Annie Glenn del Consejo Nacional de Trastornos de la Comunicación en 1996. El inicio de la vida de John Larkin, nacido en 1942 en El Monte, California. John fue un apasionado del jazz desde niño. Cuando escuchó cantar a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong en SCAD, una técnica muy utilizada por los cantantes de jazz que consiste en improvisar sílabas y palabras sin sentido en medio de una canción. John afirmó más tarde que esta técnica le permitió tartamudear libremente. Luchó para comunicarse cuando era niño debido a su debilitante tartamudeo, lo que resultó en burlas por parte de los niños de su vecindario. De adulto, mirando hacia atrás, cuenta su juventud como extremadamente traumática. John simplemente trató de vivir con el problema. Encontró la manera de expresarse a través de la música y se ganó la vida como pianista de jazz en Los Ángeles en los años 70 y 80, llegando incluso a lanzar un álbum en 1986 que no tuvo mucho éxito. Su estilo de vida exacerbó sus problemas del habla y se involucró profundamente con las drogas y el alcohol tras la pérdida de un amigo cercano. Y con el apoyo de su esposa Judy y su círculo social, pudo superar la adición y el abuso de sustancias. En 1990, John se mudó a Berlín, Alemania, donde continuó tocando jazz y tuvo éxito trabajando en una cadena hotelera. Además de ganar confianza para soltar su voz, cantó acordes de hasta cuatro notas a la vez, una técnica que comparó con el antiguo canto hindú. Su agente, Manfred Zaringer, viendo cuánto dinero podría generar esto, le presentó la idea de combinar su sonido scab con house music, un estilo de música electrónica muy popular en Europa en ese momento. Al principio temía que los oyentes descubrieran que tartamudeaba, aunque sus grabaciones fueran impecables. Su esposa le sugirió que lo grabara y dejara que fuera lo que Dios quisiera. Llegó a un estudio profesional a fines de 1994 y arrasó con su primera creación llamada Scatman, una canción electrizante sobre cómo superó su tartamudeo. Podemos decir que a la edad de 53 años, John tartamudeó su camino hacia el éxito. Scatman, una sensación internacional. Aunque la canción no atrajo mucha atención en su lanzamiento inicial, su reproducción constante en la radio ayudó a que el sencillo terminara en el puesto número uno en las listas en al menos 14 países. El video musical que acompaña a la canción fue un éxito en MTV. En menos de un año, ahora como Scatman, John recibió 14 discos de oro y 18 de platino en todo el mundo, estableciendo varios récords mundiales entre 1995 y 1996. De repente, John convirtió su mayor inseguridad en la vida en su mayor fuente de ganancias. Fue un éxito sin precedentes para un artista de mediana edad, que vendió poco más de 6 millones de copias en todo el mundo. John incluyó a Scatman en su primer álbum titulado, Scatman's World, realizó giras por Europa y más allá. A pesar de tener éxito en varios países, Japón se destacó. Su segundo disco, Everybody Jam, fue un éxito en el país asiático. La popularidad de Scatman John fue tan intensa que se crearon y vendieron muñecos de Scatman. Apareció en tarjetas telefónicas y su rostro adornó las latas de Coca-Cola. John también realizó canciones exclusivas para comerciales japoneses como Su-Su-Su-Super-Kirei y Pry-Pry-Scaf, e incluso colaboró con el programa de televisión Ultraman. Pry-Pry-Pry-Pry-Pry-Pry-Pry-Pry-Pry-P Москв. Desafortunadamente no disfrutaría del éxito por tanto tiempo. En 1998 a John le diagnosticaron cáncer de pulmón. Los médicos le recomendaron que bajara el ritmo de trabajo, pero siguió adelante y lanzó su tercer y último álbum en junio de 1999 titulado Take Your Time. El 3 de diciembre de ese mismo año, Scatman John falleció a la edad de 57 años. A pesar de disfrutar de menos de 5 años de éxito, su vida estuvo dedicada a la música. Eligió ser incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el océano en Malibú. John tardó años en aceptarse y sentirse cómodo con su condición de tartamudo. Sin embargo, una vez que ganó la confianza para usar su voz en la música, demostró no solo a sí mismo, sino también al mundo que incluso las personas más inverosímiles pueden convertirse en fenómenos pop. Scatman John es un verdadero héroe para millones de personas y por sus contribuciones a las personas con impedimentos del habla, fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de la Tartamudez en el año 2000. Su historia ha sido documentada por la Fundación de la Tartamudez, que menciona una de sus frases, La tartamudez es algo interesante. Sé lo absurdo que puede parecer que alguien que tartamudea te diga que es normal tartamudear. Para mí ahora es normal. No me gusta tartamudear, pero se ha convertido en algo aceptable. Eso me mantuvo en un armario cuando era músico de jazz. La tartamudez me controlaba. Fui víctima de eso. Ya no, ya no sabotea mi vida. Si te gustó la historia de Scatman John, no olvides dejar tu like y suscribirte. También puedes dejar alguna sugerencia acerca del tema aquí en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!